Muy buen día, en este video les voy a explicar trazos de líneas y polígonos por medio de la programación para que vean como se vincula la ciencia de la computación en este caso con la graficación, pues bien, lo primero que hacemos es importar las librerías de Java que nos permiten visualizar dichas figuras, en este caso son Swing y el AWT pues bien, a esta clase se llama líneas rectángulos y óvalos por las figuras que crean el método, comenzamos con los métodos el método SetSight lo que hace es colocar el tamaño a la ventana donde se mostrarán dichas figuras, en este caso son 400 y 165 estos valores pueden ser cambiados, pero pues lo dejaremos así por el momento SetVisible lo que hace es que nuestros objetos se puedan visualizar en dicha ventana por eso es que está en True, en Verdadero, para que se visualice continuando nuestro SetColor lo que hace es colocarle color a nuestra figura que vayamos a hacer en este caso lo va a colorear de un color rojo porque tenemos el red, que es el rojo en este caso será una línea que va a estar ubicada en esta posición para entender esas posiciones pues tenemos que tener nociones básicas sobre matrices principalmente sobre las... el plano cartesiano pues bien, continuamos aquí lo que hacemos es dibujar un rectángulo pero el Draw lo que nos dice es que únicamente dibuja el contorno del rectángulo no lo rellena lo que está dentro de dicho contorno y esta es la ubicación FillRec, este método Fill lo que hace es colocar nuestro rectángulo relleno de cierto color en este caso de azul porque es nuestro último método o más bien el último color que hemos llamado en nuestro método SetColor bien, aquí este rectángulo es un rectángulo relleno pero vemos un nuevo concepto que es el Round el Round lo que nos... lo que hace es que el rectángulo en este caso esté redondeado sus puntas igualmente este rectángulo que simplemente está dibujado su contorno redondea sus puntas sus esquinas y estas son las ubicaciones respectivamente de ambos también es posible con Java crear rectángulos o figuras polígonos en 3D es decir, tercera dimensión mediante Draw que sabemos que dibuja el contorno el perímetro de nuestro rectángulo y colocándole el 3D de esta forma vamos a tener un rectángulo en tercera dimensión pueden tener valores ciertos o falsos que son valores booleanos estas son sus ubicaciones respectivamente también es posible crear óvalos estas figuras igualmente aquí creamos únicamente su perímetro su frontera y aquí un óvalo relleno en este caso de color magenta voy a ejecutarlo para que ustedes puedan visualizar dichos dichas figuras y sus respectivos colores y posiciones lo corremos aquí lo vemos arriba bien y aquí vemos los respectivos colores de los las diferentes figuras muy bien espero que le haya sido de mucha utilidad este video para comprender como se relaciona la programación con la graficación y sus bases es decir comprender matemáticamente como su porque se ubican así porque se colorean así entre otros aspectos de los cuales ustedes pueden sacar sus propias conclusiones muchas gracias sería todo un saludo